Hola a todos y bienvenidos a HistoriaFull Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la dinastía Shang que fue la segunda dinastía imperial de la antigua China y también vamos a hablar acerca de la historia de Fu Hao una mujer que llegó a ser general de los ejércitos de esta dinastía y que sirvió como inspiración para la leyenda de Mulan así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema la dinastía Shang, también conocida como la dinastía Jin existió entre los años 1600 a.C. y el año 1046 a.C. esta sería la segunda dinastía de la historia de China pero hay algunos académicos que la consideran verdaderamente la primera si se tiene en cuenta que está ampliamente documentada en lo que es el estudio arqueológico y también en algunas fuentes escritas posteriores el territorio de la dinastía Shang se extendía sobre lo que actualmente son las provincias chinas de Henan, Hebei, Shandong, Jiangsu y también Anhui inicialmente la dinastía Shang era realmente un clan un clan es el equivalente a una organización tribal ya que en la historiografía de Asia se utiliza el término clan que vendría a ser el equivalente occidental de una confederación tribal o de una tribu según sus orígenes mitológicos el fundador del clan Shang era un personaje llamado Tziye el cual alegaba ser descendiente del emperador Di Kung que es uno de los tres augustos y cinco emperadores mitológicos de la historia de China dejando de lado las características mitológicas lo que se sabe a nivel histórico es que el clan Shang era inicialmente vasallo de la dinastía Tziye este clan está organizado en poblados conocidos como Tzu los cuales tenían pues poblados amurallados y bastante grandes y en las afueras de estos poblados tenían lo que eran los campos de agricultura cada uno de estos Tzu o poblados era administrado por un jefe del clan su familia y personas cercanas según la evidencia arqueológica en estos poblados Tzu se han encontrado inscripciones de un idioma chino arcaico y también sus habitantes tenían una ligazón con ciertos animales de la zona lo cual refleja que el clan Shang tenía una naturaleza totémica muy común entre diversos grupos tribales como mencionaba anteriormente el clan de los Shang era vasallo de la dinastía Tziye y sucede que el último emperador de esta dinastía llamado Hie debió enfrentar en su mandato pues un desastre natural que echó a perder todos sus cultivos este desastre natural está vinculado con lo que se conoce como la erupción minoica que sucedió en el año 1628 a.C. en el mar Egeo sucede que uno de los funcionarios de la corte del emperador llamado Shang Tang que a su vez hacía parte del clan de los Shang acusó al emperador de ser un tirano y al mismo tiempo se negó a pagar los impuestos debidos entonces para justificar su rebelión Shang Tang argumentó la idea del mandato del cielo el mandato del cielo es una idea filosófica perteneciente a la religión tradicional china en la cual se dice que el cielo que vendría a ser la suma de todas las divinidades otorga su protección y su bendición a un gobernante que sea capaz de regir a su pueblo pero va a ser todo lo contrario si un gobernante es tirano o no es capaz de gobernar entonces le quita su protección y le permite a otro gobernante destituir al tirano y pues comenzar una dinastía nueva entonces se argumentaba que estos desastres naturales eran básicamente obra de el mandato del cielo y que estas divinidades le habían quitado su protección al emperador Hie entonces lo que sucede a continuación es que el emperador Hie organiza un gran ejército que busca restablecer su autoridad pero Shang Tang logra organizar una alianza con otros clanes vasallos y organiza también un poderoso ejército que se enfrenta a las fuerzas del emperador en lo que se conoce como la batalla de Ming Tiao en la cual pues Shang Tang vence al emperador y a partir de entonces acaba la dinastía Tsia y comienza la dinastía Shang la dinastía Shang se basaba principalmente en la agricultura tanto para mantener a la población local como para el comercio con otros pueblos cercanos pero la agricultura también era complementada con la caza y la ganadería otra característica importante de esta dinastía era el medio natural que los rodeaba el cual estaba compuesto por estepas y desiertos lo cual limitó a la dinastía Shang a no tener mucho contacto con otros pueblos cercanos entonces esto le permitió a la cultura china poderse desarrollar con originalidad esto mismo es similar a lo que pasó con el antiguo Egipto ya que las dinastías faraónicas pudieron desarrollar su propia cultura de manera original debido a que el ambiente geográfico que tenía Egipto pues limitaba el contacto con otros pueblos en la región norte pues la dinastía Shang sí debió luchar contra otros grupos tribales y al mismo tiempo también hubo enfrentamientos contra otros pueblos nómadas de pastores que provenían de Asia Central aparte de esto ya lo que eran las capitales de la dinastía Shang eran centros bulliciosos donde pues se movían lo que eran los centros comerciales y también los rituales religiosos que eran muy importantes y pues el emperador era digamos que la cabeza que regía los cultos religiosos donde era muy importante consultar a los espíritus para poder saber lo que iba a suceder en el futuro y también pues honrar a los antepasados por medio de rituales que se celebraban en diferentes épocas del año y que incluían a la población finalmente el último emperador de la dinastía Shang fue Ditsin el cual se suicidó después de la batalla de Mu Ye en la cual fue derrocado por Zhou Gu Guang quien era el líder del clan de los Zhou y al mismo tiempo el fundador de la dinastía Zhou sin embargo la familia de los Shang continuó en lo que es la nobleza y la aristocracia por lo menos los que decidieron apoyar a los Zhou y pues de esta manera sirvieron en la administración de la nueva dinastía según una leyenda coreana y también china se cuenta que un príncipe de los Shang llamado Hitsi pues se negó a servir a los Zhou y de esta manera pues migró hacia Corea estableciéndose cerca de lo que actualmente es la ciudad de Pyongyang y allí fundó la dinastía Gohoseon la cual gobernó Corea entre los años de 1392 y 1897 pero todo esto como parte de una leyenda que busca digamos argumentar los orígenes de la dinastía Gohoseon que fue muy importante en la historia de Corea finalmente es importante destacar la historia de Fu Hao que fue una de las esposas del emperador Gu Ding de la dinastía Shang y ella llegó a tener el grado de general y también de suma sacerdotisa sucede que el emperador Gu Ding se casó con cada una de las mujeres de cada una de las tribus que componía su imperio y entre estas mujeres se encontraba Fu Hao sin embargo se desconoce cuáles fueron los primeros años de vida de esta mujer esta mujer es importante porque ella comandó a los ejércitos de la dinastía y logró vencer a las tribus rivales que amenazaban al estado que eran los pueblos de Tu Fang, Yi, Qiang y Ba contra este último pueblo ella emprendió una táctica de emboscada la cual fue la primera de la historia militar de China ella es importante porque aparece mencionada en las inscripciones de los huesos oraculares que fueron encontrados en Jinzu que fue la última capital de la dinastía Shang estos huesos oraculares que se utilizaron para rituales religiosos principalmente de adivinación también tienen inscripciones de lo que sería la escritura china arcaica y aparte de esto también narra los acontecimientos de la dinastía Shang por lo tanto esta escritura es muy importante y en ella se mencionan también las hazañas de Fu Hao ella tenía un ejército de aproximadamente 13.000 soldados y también oficiales ella controlaba su propio feudo dentro de la dinastía y también dirigía varias ceremonias rituales muy importantes todo esto pues pasa la historia en el sentido de que para que una mujer llegara hasta esos altos cargos pues era algo muy inusual en aquella época no obstante también hay que tener en cuenta que la sociedad china de este tiempo era semimatriarcal por lo que las mujeres de la realeza pues siempre tenían de cierta manera posiciones de mando y también lo podían ejercer sin embargo la historia de Fu Hao es importante porque ella como comandante militar pues logró asegurar lo que sería la continuidad de la dinastía gracias a sus victorias en el campo de batalla y al mismo tiempo pues también se le recuerda por su administración y también por lo que eran los rituales religiosos los cuales eran muy importantes y que generalmente únicamente podía llevar a cabo el emperador que era su esposo llamado Gu Ding sucede que ella murió antes de que lo hiciera el emperador por este motivo el emperador construyó para ella una tumba muy importante la cual pues se encuentra ubicada en Jin Su que era la capital de la dinastía Shang y que actualmente se encuentra ubicada en la provincia china de Enan y es uno de los patrimonios de la humanidad por la UNESCO y en esta tumba se han encontrado aparte de los huesos oraculares y otras inscripciones hechas en caparazones de tortuga y también en huesos de animales se han encontrado evidencias de cómo se realizaban esos rituales religiosos de la época que también incluían sacrificios humanos y en la tumba de ella también se han encontrado armas lo cual certifica su estatus político y militar finalmente pues Fu Hao es también la base de la inspiración de la leyenda de Mulán aunque la historia de Mulán es más diferente y pues fue escrita en tiempos de la dinastía Tang aproximadamente en el siglo VI pero pues las bases de la historia de Mulán se encuentran en lo que es la historia de Fu Hao ya que pues esta mujer si aparece en el registro histórico como una figura real bueno hasta acá llega el video si les gustó pueden dejar su like si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por su atención